Vive llegar a la final con Pepsi. Activa los códigos de las tapas en la página web y participa por un viaje a la final de la UEFA Champions League con un acompañante. También podrás ganar balones y t-shirts. Mientras más códigos actives, más posibilidades tendrás de viajar. Gana y vive la final con Pepsi.